Las endorfinas son hormonas que funcionan como estimulantes y analgésicos en consecuencia cuando sientes algún dolor o estrés, por ende se percibe una reducción de estos malestares. Existen distintas maneras en que puedes liberar estas sustancias y obtengas estos beneficios de manera natural. Una de estas formas es a través de la risa. Reírse genuinamente mejora el estado de ánimo, solo o en buena compañía. Al reírse libera no solo endorfinas, sino que también se modifican los niveles de dopamina y serotonina, otra de las hormonas asociadas al bienestar. El practicar ejercicios cardiovasculares o aeróbicos o al utilizar pesas mediante una rutina de ejercicio se ayudará a la liberación de endorfinas. Al consumir alimentos también se pueden generar endorfinas por sus componentes y especialmente si los considera sabrosos. Este es el caso de la comida picante y del chocolate a base de cacao. El escuchar música, tocar algún instrumento musical, bailar o cantar contribuye a generar la liberación de endorfinas. Al practicar la meditación estarás relajando tu cuerpo y mente. Al respirar profundamente y percibir la calma, el dolor o estrés disminuye o desaparece paulatinamente. Como última alternativa, te recomendamos tomar la luz del sol. La luz ultravioleta que aporta el sol es más que suficiente para estimular a tu cuerpo en la liberación de beta-endorfinas. Como todo, la moderación es la clave. 20 minutos bastarán para asolearse y para obtener sus beneficios y en horarios de 7 de la mañana a 10 o después de las 5 de la tarde.